hola qué tal amigos de youtube en este video les habla ascarlo 9 y bueno esta vez les traigo un nuevo vídeo donde les enseñaré a cómo borrar todos los temporales de nuestro sistema de nuestro windows que tenemos en nuestro ordenador este vídeo sirve para laptops y también para equipos de escritorios también lo que vamos a hacer lo podemos hacer desde windows 7 8 10 y el nuevo sistema que es el windows 11 bueno como primera opción vamos a ir a inicio y vamos a escribir entre signos de porcentaje vamos a poner vamos a poner t para que nos arroje la carpeta donde están absolutamente todos los temporales así que lo que podemos hacer es este darle control a o control e dependiendo de su teclado aquí un ejemplo nosotros tenemos abierto lo que es el camtasia y este nuestro explorador de chrome si nosotros borramos obviamente eso no los va a borrar porque nosotros lo estamos ocupando le vamos a dar continuar y va a empezar a borrar todos estos aquí me dice si se fijan que dice que es un archivo de recorder de campesión se puede eliminar obviamente porque lo estamos ocupando y le vamos a dormir y solamente se quedan los servicios que estamos ocupando ahorita esta es la primera opción para borrar todo ese tipo de temporales y obviamente si si mejora el rendimiento de nuestra pc ahora vamos a pasar a la segunda opción que es eliminar es igualmente temporales pero con también esté con cookies y este y algunos otros datos de actualizaciones vamos a ir a nuestro botón de inicio y le vamos a poner liberación de espacio en disco le damos a aceptar al disco donde vamos a liberar ese debe ser del sistema operativo donde está alojado aquí nos dice archivos temporales y si nos deslizamos también podemos eliminar la papelera este aquí también hay un poquito más de temporales y también si tenemos actualizaciones ya precargadas que instalamos nos va a aparecer la eliminación así que le damos a aceptar y eliminamos estos archivos este por el peso que vamos a eliminar no va a tardar mucho así que simplemente vamos a esperar no debe durar más de 12 minutos por su tamaño de archivos bueno esta es la segunda opción que podemos hacer para eliminar temporales como ven ya ya terminó es muy fácil y muy sencillo con eso podemos agilizar nuestro sistema operativo y que sea más rápido este esas son las dos maneras que lo que nos podemos hacer espero que les haya gustado este vídeo ha estado muy simple claro y lo hayan entendido de todas maneras ustedes saben que hay en los comentarios por favor háganlo saber para resolverle todas y sus dudas recuerden que yo soy es carlo 9 nos vemos hasta la próxima y adiós